¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias, gracias por todo La verdad que estamos muy contentos de haber estado aquí esta noche y vamos a saludar a cada uno Ahora vamos a hacer un par de clásicos para la gente Creo que sí, ahora lo vamos a hacer Bueno, le vamos a pedir un ratito de silencio a todos, vamos a escuchar un tema de Marea en el que todos ustedes y nosotros formamos parte de una misma situación del mismo momento y vamos a cantar todos juntos y nos vamos a ir felices a casa todos muy contentos por esta hermosa noche cuando quieran, maestro ¡Ay, para mí! ¡Guau, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Algámosle! ¡Qué emoción! Con las manitos arriba, los segundo dos, con esta manera, con el corazón y con el sentimiento, con mucho amor, con la voz Madri, que lo cantemos de esta manera. Hoy quise hablarte porque te quiero, de esas ganas tremendas que tengo que echar a volar, como esas avionas que vuelvan a lo lejos, como ya de silencio mi hombro te yace a llorar. Me abrazaste con tanta fuerza, me sentí que era todo mi universo, mi amor, mi razón, que lo que iba a buscar en el mundo, besaba en tus brazos. Me sentí más feliz de los hombres, te besé en los labios, mirando al cielo abrazado a ti. Le di gracias, lo canta la gente a verlo. Me sentí más feliz de los hombres, me sentí más feliz de los hombres, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Me sentí más feliz de los hombres, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Me sentí más feliz de los hombres, mi amor, 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 mi amor. Me sentí más feliz de los hombres, mi amor, 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 mi amor ¿Por qué no es justo por querer volar? ¡Haga llorar! ¡Muchisimas gracias! ¡Un ángel! ¡Hacemos palmas! ¡Las palmas, las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Bueno amigo acá, un abrazo Que regreses a mi lado Para yo seguirte amando No me pidas que te olvide Porque no podré olvidarte Sabes que mi corazón No te aleja de amarte Y hoy mi corazón te ama Te reclama y quiere verte No te vayas, vente prisa O me causarás la muerte Y hoy mi corazón te ama Te reclama y quiere verte No te vayas, vente prisa O le causarás la muerte No te vayas, vente prisa Para Puerto Madre, para todas las familias Para todos ustedes Muchas gracias de corazón Para JJ, para todo el club Muchas gracias por todo Muchísimas gracias de corazón No te vayas, vente prisa 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 No te vayas, vente prisa